Me paso de lunes a viernes Sin que tú te des cuenta Siguiendo tus pasos Registro bolsillos Encuentro las huellas Que me estás ocultando Me siento totalmente burlada He encontrado el momento Que tanto buscaba Me canse de pretextos Ahora todo es muy cierto Del porqué tu descuereció Tu esclava día y noche yo era Y a veces tu muñeca de cera Me encerrabas en las noches de estrellas Mientras tú te enamorabas con ella Tu esclava día y noche yo era Te espera, desespera cualquiera Convertías la palabra en pelea Y pensabas que yo estaba tan ciega Pero no, que no Basta ya de ser tu esclava, no Pero no, que no A ti sobra una de las dos Herida con las palas caídas Porque yo no esperaba Tan cruel es mi vida Me rechazas por otra Dejándome sola Y de celos perdida Tu esclava día y noche yo era Y a veces tu muñeca de cera Me encerrabas en las noches de estrellas Mientras tú te enamorabas con ella Tu esclava día y noche yo era Te espera, desespera cualquiera Convertías la palabra en pelea Y pensabas que yo estaba tan ciega Pero no, que no Basta ya de ser tu esclava, no Pero no, que no A ti sobra una de las dos Tu esclava día y noche yo era Al diablo se acabaron las penas Estoy harta de vivir entre rejas Y de ver como me engañas con ella Pero no, que no Basta ya de ser tu esclava, no Pero no, que no Aquí sobra una de las dos Pero no, que no Basta ya de ser tu esclava, no Pero no, que no Aquí sobra una de las dos Pero no, que no Pero no, que no Aquí sobra una de las dos